La tocalla de Claudia Sheinbaum, la senadora Claudia Ruiz Maciú, estuvo en Chiapas y se le preguntó su opinión sobre la desmedida cantidad de lonas y bardas de propaganda anticipada de la jefa de gobierno de la Ciudad de México en este estado. Esto contestó. Yo no vi ninguna, pero llegué de noche. O a lo mejor la vi, pensé que era para mí. Pero no me dije, me voy a poner más atención porque qué tal que dices Claudia, pero Ruiz Maciú. La senadora del PRI dijo que ya hay quejas por la colocación de propaganda que comenzó a colocarse dos años antes de las elecciones del 2024, cuando se celebra en México comicios para sustituir al presidente de la República. Hay quejas ya en este sentido por la propaganda que ha habido desde hace varios meses en todas las entidades del país en favor de distintos aspirantes a la presidencia del oficialismo. En el caso específico de Claudia Sheinbaum, lamentó que esté enfocando sus acciones en publicitarse y no en los problemas de la Ciudad de México. La jefa de gobierno es una que incluso ha estado prácticamente haciendo campaña indebidamente en el país, desatendiendo los problemas de la gente de la ciudad. Y ahí están las muestras en los lamentables accidentes que ha habido, por ejemplo, en el metro, que por falta de mantenimiento y no están en condiciones para vender seguridad a los usuarios. Alerta Chiapas ha documentado el despliegue publicitario que ha realizado Claudia Sheinbaum en Chiapas, donde de acuerdo con los militantes de Morena, han insistido que las bardas las han realizado con recursos propios de las y los seguidores de la gobernante. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.